Todo bien, todo bien, te juro que todo bien Los dos le echamos muchas ganas nena y mira todo bien Todo bien, todo bien, te juro que todo bien A veces las cosas no amarran nena y mira todo bien Todo bueno, todo bueno, te juro que todo bueno No hay rencores, ni resentimiento, todo bueno Todo al cien, todo al cien, te juro que todo al cien Tan bonita despedida, nos podemos llevar bien No fuiste tú, tampoco yo No faltó amor, no, 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 no jalo No jalo Todo chido, todo chido, te juro que todo chido Compartimos muchas cosas y nos la pasamos chido Todo cool, todo cool, te juro que todo cool Aprendimos de los dos y aparte la pasamos cool Todo fino, todo fino, te juro que todo fino Un abrazo frente en alto y que no baje el ánimo Todo en orden, todo en orden, te juro que todo en orden Esto no jalo, pero la vida sigue todo en orden No pasa nada, yo también me desespero El tiempo vale mucho más que el oro Y cuando valga mucho más el oro Así sí me enamoro No fuiste tú, tampoco yo No falto amor, no, 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 aló No, aló No fuiste tú, tampoco yo Que tú, no falto amor, no, 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 aló No, aló Solo que esto no, aló No jalo, 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 no, aló